Torpedos 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 También sale Dave Hart Smith, otro Jover, o sea básicamente aquí los Jovers se acumulan diciendo Ah pues yo también fui abandonado, fui dejado por mi morrito, yo también quiero una oportunidad titular, ¿no? Y pues bueno, para hacerle de emoción sale el Capitán Carismático. Así que PureBC, ponte requete contento, menea la colita, mueve el rabito carnal. Este dice que también quiere lo suyo, démelo, ay mamá lo necesito. Por supuesto sale el Bubulubu, Teodoro Lonjas, quien sale diciendo Pues adivinen qué voy a hacer, a ver, nadie lo sabe, una triple amenaza, ay mamá, soy demasiado ingenioso carnal. Y bueno, básicamente ese es el combate que tenemos, el Nalgotas contra Dave Hart Smith, y contra el Capitán Carismático para saber quién será el retador de Jericoque, pues estaba ahí comentando diciendo, ay mamá que rico se mueven, y bueno, se estaban peleando, mucha epicidad en un combate, la neta que de relleno, pero con epicidad por todos lados. Y finalmente, ponte feliz PureBC, porque ganó el Capitán Carismático, así es como debía ser. Así que bueno, este es el primer retador al campeonato de Jericoque, ay mamá por Dios. Luego pasaríamos a una entrevista con los hombres calvos, los hombres de OC, quienes dicen, a ver, qué pedo, o sea, muchos equipos nos quieren retar, se supone que la división ya era una caca, y ahora, que si el DX, que si el Rubandamo con John Morrison, que si los del Nuevo Día, que si la secta orgía deliciosa esa. No se pasen, racita, no voten por ninguno de esos equipos, y así pues la neta no vamos a tener que pelear, pero no nos importa, no tenemos ni un pelo de tonto, pues ni de listo, ni de nada, pero aún así, no importa qué equipo nos quiera enfrentar, nos vamos a hacer papilla. Luego pasaríamos a uno de los mejores combates de toda la velada, es que la neta es que tuvimos un par de combatazos bien sabrosuquis, pero bueno, rey misterio, el enmascarado de plátano defendía su campeonato moradito contra Cesarus, así es, el calvo favorito de muchos, quienes dicen, ah, pues yo quiero que ese güey sea campeón. Y pues la lucha estuvo sabrosa, con maniobras aéreas, con cosas épicas, pasando por todos lados, ahí como que se repegan el chilorio por todas, uy, qué delicia. Perdóname la vida, carnal, creo que me estoy viendo las versiones, no por... Pero bueno, para no alargarlo más, ay, qué rico, quien sale es Dolph Ziller, el delfín favorito de todos los niños, quien le echa a perder todo, causa la descalificación y pues no hay ningún campeón. Luego agarra el micrófono y dice, si alguien aquí va a ser campeón, voy a hacer yo merengues, no dejar que un pelonchas venga y se lleve ese campeonato, yo me lo merezco, he estado aquí desde el principio, además recuerda que Kiko envidiaba al chavo, y este no tenía nada. No sé qué tenga que ver, la neta, pero me encanta esa frase. Luego pasaremos a un mensaje de Seth Rollins, quien decía, a ver, Edge, ¿por qué me traicionaste, carnal? Se supone que éramos carnales, panitas, hermanos, desde chiquito te conozco cuando estabas así, pequeñito. Pero bueno, no hay pedo, en Zybersunday nos vamos a agarrar los guamazos, y no me importa la estipulación, si será una lucha de hombre de fierro, si será una lucha de TLC-HIJ-K-L-M-N-O-P, o si va a ser una lucha sin descalifications, o una lucha normal, no importa, te voy a hacer papilla. Y vas a recordar por qué soy tu patrón, soy la dueña, carnal. Bueno, me imagino que eso dijo, la neta es que me fui por unas papitas. Luego pasaríamos al combate más épico de toda la historia, tendríamos a Natalipa, quien hacía equipo con la Michelle Macul, la mujer más cool, ¡ay mamá, qué cool! Y éstas se enfrentaban a la campeona Nikki Zbela, y bueno, Alicia Fox, la zorrilla, ¡ay mamá! Un combate tan épico que bueno, la Nikki Zbela abandonó, dijo, ¡ay mamá, no me interesa esto, estas tres me quieren retar, yo me voy de aquí, yo pinto mi raya con cómics y me largo de acá! La pobre Alicia Zorrilla fue el costal de papas de todo mundo, y pues la hicieron pedazos, ¿no? Así que ganan las güeritas. Pero bueno, no olvides que tú puedes elegir quién va a retar a la campeona, así que pues, elige con sabiduría, carnal. Luego tendríamos una entrevista con Triple H, el Hunter, el Calvo, el Delicioso, el Viejo Sabroso. Este güey estaba aquí diciendo, ah pues si todos hablan, yo también quiero hablar. A ver, ustedes, people, gente, racita de tez humilde, ustedes voten por DX, que la neta es que quiero volver yo con mi carnal hecho en my calls, quiero que seamos campeones, así que pues ya sabes, ahí en la encuesta, o en los comentarios, o por mensaje, de que quieres que DX rete por los títulos, ándale, no seas malito, anda así. Ah, qué rogón nos salió este güey. Luego tendríamos la mejor lucha sin lugar a dudas, Pobby Lashley, la paleta payaso malévola, quien estaba aquí para enfrentarse a Bruce Truman, el hombre entre monstruos, todo esto dentro de la jaula de aceros. Pues, la neta, es que esta lucha me encantó, era digna del pago por evento, pero pues la neta, dijeron, nos vamos a lucir antes del pay-per-view, así que pues la neta, pues, se la rifaron, me gustó, me encantó, utilizaron la celda, ay qué rico, todo sadomasoquista, oh, péguenme, que de eso me encanta. Pero bueno, finalmente fue Roberto Leslie quien se lleva la victoria, se escapa de ahí, logra arrastrarse como un gusano bien delicioso, de esos me como dos y uno para llevar, jeje. Pero bueno, se lleva la victoria, pobrecito de Braun Strowman, y bueno, el marcador ha quedado empatado. Y para cerrar con broche de oro, tendríamos a Romualdo Reigns, el emparador romano, el perro marrón. Este güey estaba en el ring, toma el micrófono y dice, a ver, ven, hijo de fin, tú me dijiste que querías agarrarte a los guamazos conmigo, y aquí estoy, no tengo miedo, o sea, la neta que sí, me das miedo, estás bien feo, carnal, pero aún así, soy un valiente macho, pelo en pecho, lomo plateado, ay mamá, qué delicio, porque es macho, o sería delicia para ser inclusive, o yo qué sé. Pero en eso se le apagan las luces, se le aparece el muertito, así es de fin, y este güey lo ataca, lo hace pedazos y se lo lleva al infierno. Bueno, esa cinemática está más utilizada que tu ex, jejeje, por todos tus compas. Pero bueno, así es como termina el SmackDown de esta semana, qué pasará con Romualdo Reigns, se lo llevaron al inframundo, será que el empalador romano ya se nos va pa' de aquí pasar, ya me trabé güey, pero aún así, qué pasará con él, ay mamá, qué misterio, pues el rey, ¿verdad? O su hijo, el principito, ja, esos me encantan, los pitos. Pero bueno, si te gustó, déjame un recolino likes, así más pronto se va a subir el kickoff, donde vamos a responder preguntas, hablar de temas y de todo lo que se te antoje, escribe tus dudas ahí abajito en los comentarios, qué interesante, y también, pues déjanos ahí, ¿cuáles son tus elecciones para CyberZunday? Tendremos la lucha entre Edge y Seth Rollins, y tú vas a elegir si quieres que sea una lucha sin descalificaciones, una lucha normalita, una lucha de hombre de hierro, o una lucha con mesas, escaleras y sillas. También podrás decidir quién va a retar a la campeona Nicky, si quieres que sea Alicia Zorrilla, la Natalia, la Michelle McCool, o las tres Ingesu, póngale a Cuacate en una fatal de cuatro esquinas, la decisión puede ser tuya, porque también hay una encuesta ahí, una encuestita ahí, para que respondas y elijas, y por supuesto, la lucha por los campeonatos en parejas de Smashdown, los hombres Carlos van a defender, ya sea contra Diex, contra John Morrison y Rob Van Damo, contra la secta deliciosa de Matt Hardy y Teddy Biasi, o por supuesto, contra los miembros viriles del nuevo día. Tómate tu tiempo, pero elige con sabiduría, pero hay que votar carnal, si no, luego gana gente como el Peje, o como Enrique Peña Nieto, o como Maduro, bueno, ese güey ya está medio pasado, jeje, pero bueno, déjame tus opiniones, comentarios y sugerencias para mejorar el moduliverso, yo lo voy a estar leyendo carnal, te agradezco mucho por haber estado aquí, y ya nos veremos en el Kikos, y luego nos veremos en Cibersunday, y luego nos veremos por ahí, porque la neta, el camino del señor no es como yo creía, no es como yo esperaba, o era al revés, no, pues no era como yo me lo esperaba, jeje. ¡Gracias!